Música Como parte de la segunda etapa de la ofensiva económica, la Superintendencia de Precios Justos supervisó este miércoles los precios de boletos en el terminal central de Maracay, donde denunciaron sobreprecio en dos líneas de transporte público. Que es Expreso Sarasa del Centro y Expreso Los Llanos. Están cumplidos con el artículo 3 de la Gaceta Oficial número 6.130 del 22 de abril de este año. Estas dos empresas de transporte público se les efectuó una sanción inmediata de ajuste del precio de las tarifas a como debería ser vendido según su destino y una multa de 200 anunidas tributarias a cada una de ellas. Río señaló que la Superintendencia realizó inspecciones a los vendedores informales en el terminal central para verificar el cumplimiento de los precios justos en productos de higiene personal. Hemos hecho un recorrido, un operativo que se está efectuando para las personas que están trabajando con el comercio informal. Ya que han llegado muchas denuncias a través de los 800 reclamos, 800 sabotajes y en las instalaciones de nuestra oficina, se ha hecho ese operativo conjuntamente con el Poder Popular, la Guardia Nacional y los representantes de la SODI y el Estado de Baragua. Aquí se hizo una venta supervisada de dichos productos que son, como te repito, de aseo de higiene personal al precio establecido por el Ejecutivo Nacional. En cuanto al operativo Eficiencia Matacola, el fiscal informó que han multado a diferentes comercios del Estado por no tener las cajas 100% operativas. ¡Gracias!